Ahora, 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 vamos, vamos No puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice esperador El tiempo pasará Un año es un siglo y yo Volveré Piense en mí El tiempo pasará Ya Vuelve vida mía El tiempo pasará 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 Espérame Volveré Hombre Difíciles Vivir sin tu amor 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 Amor, amor, amor Un año es un siglo y yo Volveré ¡Volveré! 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 ¡Volveré!